Maui, ve a salvar el mundo. Yo no me marco en una misión suicida con una mortal. Serías el héroe. Maui, Maui, eres el mejor. De los creadores de Frozen. ¡Es la hora de Maui! ¡Yahoo! Y Zootropolis. Me eligió a mí, por algún motivo. Baiana, de Disney. 2 de diciembre en cines.